La semana pasada nos dejaron un país imprevisible, no sabemos lo que va a pasar ahora. No tenemos presidente, Luis. No tenemos presidente. Sí, yo te vi el otro día con Alfredo, ¿no? Decías que el presidente de ella no es más. Claro, obviamente porque... Dijiste, el títere volvió a la valija o la cajita. Exactamente, el títere volvió a la valija. ¿Por qué dijiste eso? Porque así como lo pusieron, lo sacaron, pero hay una diferencia. Cuando lo pusieron, lo votó la gente. Y eso, nos gusta o no nos gusta, le da una legitimidad. Ahora lo sacaron y lo metieron a la valija. ¿Sabes cómo se llama eso? Sacar a un presidente. Golpe de Estado. Acaba un golpe de Estado y eso nos está subrayando lo suficiente.